Y ha pasado bastante tiempo desde mis últimas recomendaciones sobre procesadores Xeons. Y muchos aquí pidieron un video actualizado sobre los procesadores Xeons y cuáles conviene comprar en este momento. Al día de hoy los precios están decayendo poco a poco y podemos conseguir algún que otro procesador interesante en caso de que ya tengas una PC china armada. Pero antes, un anuncio de nuestro patrocinador. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave o em. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave o em. Más información y links en la descripción. Ok, antes de empezar, primero un pequeño recordatorio acerca de estos procesadores. Estos procesadores Xeon para la plataforma X99 vienen en tres denominaciones. A su vez, estas denominaciones tienen dos denominaciones más que son B3 y B4. ¿En qué se diferencian? Pues que un Xeon B4 tiene un mejor diseño, es más eficiente y tiene más núcleos que un procesador Xeon B3. Pero la diferencia que más resalta es que un Xeon B3 solo es compatible con frecuencias de 2133 MHz en memoria RAM. Mientras que un procesador B4 puede ir hasta los 2400 MHz. Vamos a dejar de lado estos procesadores y nos quedaríamos con estos. Los procesadores 1600 P3 y P4. Con estos modelos puedes aumentar su frecuencia relativamente fácil y son los modelos por excelencia para juegos o trabajos donde se necesite poder mononúcleo. Y por si te lo preguntas, estos modelos no son compatibles con hack de Turbo Boost. Los puntos malos de estos procesadores son su elevado consumo, por lo que necesitarás un buen disipador y una fuente certificada. Tienen pocos núcleos, al menos los modelos más baratos. Y no rinden tan bien en multitarea, pero sí que rinden muy bien en juegos. Estaremos estancados en la frecuencia de 2133 MHz. No hay mucho que decir aquí. Y aún al día de hoy, muchos modelos aún mantienen un elevado precio. Aunque ya pasaron más de dos años, muchos de estos procesadores apenas han disminuido en algo su precio. Los vendedores saben lo bien que rinden estos procesadores y para qué público está dirigido. Así que no te lo van a dejar a un precio razonable si pueden sacarle una buena ganancia en máximo tiempo que puede. Los modelos recomendados en la compra más lógica son el 1650 B3 y el 1660 B3. Ambos procesadores de 6 y 8 núcleos tienen un precio muy por debajo de un procesador Ryzen. Lo que los hace ser procesadores baratos para una construcción entera muy económica. Personalmente para juegos y teniendo un presupuesto muy ajustado, armaría una PCX99 con el 1650 B3. Por 42 dólares no encuentro otro procesador más actual que le saque una gran ventaja a este procesador de 6 núcleos. Además, son fáciles de overclockear y fácilmente pueden llegar a 4.5 GHz de forma estable en la mayoría de placas chinas. Aunque muy calentones, son procesadores muy buenos, siempre y cuando aceptes los puntos malos que arrastran estos modelos. De resto, olvídense, los modelos B4 se disparan de precio y si ya estamos dispuestos a gastar esa cantidad de dinero, bien podríamos ir por un Ryzen o un procesador Intel más actual. Bien, sigamos ahora con estos modelos. Los procesadores 2600 B3 y B4 tienen un par de detalles. Si vamos por un procesador Xeon B3, ganamos el hack de Turbo Boost, pero nos estancaremos en la frecuencia de 2133 MHz en la memoria RAM. Si optamos por un Xeon B4, perdemos el hack de Turbo Boost, pero alcanzaremos los 2400 MHz en la memoria RAM. Varios de estos procesadores son muy buenos para la mayoría de juegos, pero tiran más hacia el trabajo y multitarea, ese es su fuerte. No tienen un gran poder mononúcleo como los modelos anteriores. Al tener de nuestro lado la opción de hack de Turbo Boost, deberemos de optar por un modelo que tenga la frecuencia Boost más alta para así sacar de provecho. Pero tampoco debemos dejar de lado el consumo, los núcleos y sobre todo el precio. 3.5 GHz para arriba sería lo ideal al momento de elegir uno de estos procesadores. De entre todos estos, mi recomendación es el 2690 P3. Tiene un precio de 37 dólares, tiene una buena cantidad de núcleos suficientes para sobrellevar mucha carga de trabajo y con el hack de Turbo Boost nos mantendremos en la frecuencia de 3.5 GHz todo el tiempo. El consumo es elevado y estaremos estancados en la frecuencia de 2.133 MHz en la memoria RAM, pero por 37 dólares, ¿dónde más podemos conseguir un procesador actual o más moderno que iguale a esta pequeña bestia por un precio tan económico? Tendrás lo mejor de ambos mundos, un excelente rendimiento para multitareas o trabajos en general y un buen desempeño para tus tiempos de ocio. Los demás modelos siguen siendo muy buenos y su precio no está nada mal. Ya depende de ti si te compensa un procesador con pocos o varios núcleos, pero con un elevado consumo. Ahora, pienso que si aumentamos nuestro presupuesto a 60 dólares, ahí ya podemos optar por estos procesadores con un excelente rendimiento gracias al hack de Turbo Boost. Ya si piensas gastar 90 dólares o más en alguno de estos procesadores y si solo lo usaras para juegos, sería mejor que le echaras un vistazo a los Ryzen o procesadores más actuales que rondan el mismo precio. Por si te interesa el consumo, estos procesadores tienen un excelente rendimiento con una cantidad balanceada de núcleos. Y estos otros tres modelos tienen un consumo muy bajo, balanceado con una gran cantidad de núcleos y por supuesto, tienen un rendimiento muy aceptable para todo tipo de tareas. Pasemos con los modelos P4. Los modelos P4 no tienen la opción de hack de Turbo Boost, por lo que aquí nos vale un procesador que tenga un balance entre cantidad de núcleos y que tenga la frecuencia base más alta. Si ven los precios, creo que ya se han dado cuenta de que estos procesadores están dirigidos para una estación de trabajo relativamente económica. Muchos de estos modelos tienen un precio que igualan o superan a los procesadores más recientes y mejores. Así que para juegos no recomiendo ninguno. Si lo tuyo es el multitrabajo y sabes lo que cuesta el armar una estación de trabajo que la verdad es una plataforma muy cara, estos procesadores te pueden ayudar bastante como una inversión inicial y económica. Pero para juegos, nada que ver. Ahora bien, siguiendo la tendencia del video de comprar un procesador rendidor con un precio inferior al de un procesador actual, podemos optar por estos tres modelos. Sus precios son muy económicos y su rendimiento es muy bueno, sin olvidar de que no llegan a tener un alto consumo. Por lo que si ya cuentas con una placa base X99 y quieres cambiar tu procesador Zeon B3 y de paso saltar a la frecuencia de 2400MHz en la memoria RAM, estos modelos son la compra más lógica para dar ese salto y seguir teniendo un buen rendimiento en juegos y en todo lo demás que tú necesites. Y si te interesa un procesador con un bajo consumo, aquí tienes estos modelos. Personalmente recomiendo el 2630 y el 2640 P4. Ambos tienen un precio muy tentador para tener una mini estación de trabajo que no consuma demasiado. Y bien, eso es todo. Quiero que sepan que si los vendedores no bajan pronto los precios de la mayoría de los procesadores Zeons, esta plataforma pasará a ser relegada por otras plataformas más modernas y digamos más actuales. Como una plataforma económica para juegos, aún sigue siendo una excelente opción. Aunque estos procesadores Zeons fueron procesadores enfocados a servidores, no deben de olvidar de que también muchos de estos modelos fueron vendidos en estaciones de trabajo de alto rendimiento, como el 2687W P4, que venía en los Pro Mac del 2015 y también en otras PCs ensambladas de marca HP, Dell, etc. que tenían un elevado precio. Por lo que muchos de estos procesadores P3 y P4 y algunas placas bases X99 chinas se venden como una estación de trabajo de bajo presupuesto y crean o no, se venden muy bien para ese propósito. Para juegos, no tanto. Así que por ese pequeño motivo, veo muy difícil que muchos de estos procesadores Zeons P4 bajen de precio en un futuro cercano. También, como se habrán dado cuenta, he tratado de recomendar varios modelos que no sobrepasen los 60 o 70 dólares, ya que a partir de 90 dólares ya empezamos a ver procesadores Ryzen o procesadores Intel más modernos que ya rondan ese precio. Y estos procesadores tienen a lo mucho 2 o 5 años de antigüedad. Mira, incluso el Ryzen 5 5500 fue lanzado este mismo año y podemos encontrarlo por casi 90 dólares sin disipador. Para aquellos que ya tienen su PC China X99 y quieren hacer el gasto de 100 o 150 dólares para extender la vida útil de esta plataforma y de paso ganar un poco más de rendimiento por unos cuantos años más, pueden hacerlo. Es una buena idea, ya que en lugar de armarte una PC completa y lidiar con los gastos que conlleva hacer todo eso, cambiar solamente el procesador sería un único gasto. Pero para aquellos que recién estén a punto de entrar a esta plataforma, pueden hacerlo comprando los modelos de procesadores que he recomendado en este video, ya que varios procesadores rondan los 20 dólares como mínimo hasta 60 o 70 dólares máximo. Pero si desean gastar más e ir por un procesador Xeon más caro, me es su decisión. Personalmente yo daría el salto a otras plataformas más modernas y que ya están compitiendo en precio con esta plataforma X99. Si tú tienes algún procesador que recomiendes, házmelo saber en los comentarios para echarle un vistazo. No tengo un conocimiento detallado sobre los procesadores Ryzen o sobre los procesadores Intel más actuales, pero en estos últimos meses me estoy informando todo lo que puedo acerca de estos procesadores más modernos y que cada día van disminuyendo de precio, incluido las placas bases para estas. Mis próximos videos serán recomendaciones de plataformas más modernas y ya estoy viendo qué nueva PC económica voy a armar para un próximo video. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias por ver el video.